Agentes del organismo de investigación judicial destacados en la oficina regional de OSA realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre de 56 años de edad, de apellido Herrera, quien murió tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de Boca Ganado en Draque durante el fin de semana. Según el informe preliminar, los hechos se dieron a eso de las 6 de la tarde, cuando el ahora fallecido viajaba como acompañante en un automóvil, siendo que en apariencia y por razones que se investigan, el conductor perdió el control, se salió de la vía y colisionó contra un paredón. Herrera se salió del carro y falleció en el sitio, mientras que el vehículo cayó a un precipicio y el conductor resultó ileso. El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue judicial para que se realizara la respectiva autopsia. Trascendió que al conductor del carro le realizaron la prueba de alcoholemia y resultó negativa. El caso quedó bajo investigación. ¡Gracias!